Existen tres elementos que podríamos citar como necesarios y fundamentales para la formación de una nación y su proyección en el tiempo. La primera es la gente con su cultura y creencias, la segunda es un territorio donde aquellas personas puedan expresar su cultura y por último un fin común, un motivo de unión que sirva para que aquellas personas puedan verse como hermanos. En este primer ciclo de la serie Tiempo de Decisiones de Telegrafía del Paraguay iniciaremos el recorrido realizado por el Paraguay para surgir como nación, recorrido muy duro y complicado que sin dudas estuvo lleno de momentos donde los protagonistas debieron tomar decisiones que fueron cruciales para la patria. El mundo como lo conocemos hoy era algo desconocido para los habitantes de Europa, de aquellos siglos anteriores al descubrimiento de América. Para ellos la tierra era plana y terminaba en grandes abismos. Los que opinaban lo contrario como Galileo Galilei eran reprimidos. De todas formas la ciencia continuó estudiando su hipótesis sobre la esfericidad de la tierra. El mapa del mundo estaba reducido a Europa, Asia y el norte de África, siendo este continente prácticamente desconocido. Europa había sufrido grandes epidemias durante la Edad Médica. También sobrellevaban de la escasez de alimentos. Los pocos alimentos que se obtenían debían ser conservados y así surge el comercio de las especias. Cuando las cosas mejoraron en Europa, además de las especias se comenzaron a importar sedas, perfumes, tapizados y todos los elementos lujosos que pudieran interesar a los habitantes del antiguo continente. El camino que recorría la mercadería era conocido como la ruta de la seda. Este recorrido que realizaba el comercio se vio afectado por la caída de Constantinopla en 1453. Los musulmanes se apoderaron de toda la entrada tradicional de los europeos al Asia y a su principal mercado, la India. Es así como surge la idea de realizar viajes ultramarinos para buscar un segundo camino. Las dos naciones más cercanas al océano Atlántico, los portugueses y los españoles, tenían realidades bien distintas. La península ibérica fue invadida por los musulmanes alrededor del año 700. Las naciones cristianas llevaron a cabo una gran empresa de reconquista. Los portugueses lograron su independencia y la expulsión de los árabes antes que el resto de las coronas de la península. La España que conocemos no existía. Era un conjunto de reinos. Los dos principales eran Aragón y Castilla, que luchaban en conjunto para expulsar a los invasores musulmanes. El príncipe portugués don Enrique el Navegante fue el gran promotor de las exploraciones. Organizó en la ciudad de Sagres una escuela náutica donde llevó a trabajar a los eruditos más destacados en cosmografía, geografía y navegación. Así los portugueses fueron los primeros que iniciaron las exploraciones abandonando el ya conocido marco geográfico del Mediterráneo. Y en una empresa temeraria recorrieron las costas africanas. En 1431 llegaron a las islas Azores. En 1434 al cabo Bojador. Dos años después al Cabo Blanco y en 1452 al Golfo de Guinea. Las exploraciones realizadas en las costas africanas permitieron a los portugueses iniciar el negocio de los esclavos en Lisboa, considerado el primer mercado de esclavos de la edad moderna. En 1460 llegaron a las islas del Cabo, de donde también consiguieron gran abundancia de esclavos destinados al cultivo de la caña de azúcar. Los españoles, debido al problema de ocupación árabe en su territorio, no podían dedicarse de lleno a los viajes oceánicos. Intentando mantener una posición para el futuro, lograron pactar con Portugal el Tratado de Alcazovas-Toledo en 1479. Por este instrumento se dividía en dos el mundo. Al sur de las Canarias todo lo descubierto sería para Portugal, al norte para España. Mientras los españoles seguían en su lucha de reconquista, los portugueses realizaron un gran hallazgo para los europeos. En 1488, Bartolomé Díaz llegó al extremo sur del continente africano llamando al lugar Cabo Tormentoso. El rey Juan II rebautizó como Buena Esperanza por las esperanzas que habría para llegar a la India. Mientras tanto, Colón recibía ayuda para convencer a los reyes católicos de Castilla y Aragón para poder emprender el proyecto de viaje a las Indias, por una ruta nunca antes transitada, el occidente. A su rey, don Juan, se había presentado Colón a pedirle ayuda diciendo, cuando todavía ellos no llegaron a la India, a decirle, se puede llegar a la India viajando hacia el oeste. Pero él no le hizo caso. Entonces, Colón se fue y le pidió ayuda a los reyes católicos. Cuando los reyes católicos decidieron ayudarlo, Colón se encontraba en contacto con Inglaterra y Francia para conseguir ayuda. Mediante la capitulación de Santa Fe, los reyes hispánicos llegaron con Colón al siguiente acuerdo. Colón recibiría los títulos de almirante de las islas y tierras que descubriese, para él y sus herederos, y el de virrey y gobernador de los territorios descubiertos. Respecto al botín que se encontrase, la décima parte de las riquezas o mercancías obtenidas dentro de los límites del almirantasco le corresponderían, por último, se le imponía contribuir con la octava parte en armar los navíos. El viernes 3 de agosto, las tres históricas naves, la Niña, la Pinta y la Santa María, zarparon a lo incógnito. Y tras 70 días de viaje, el 12 de octubre de 1492, llegarían a un nuevo continente que creyeron se trataba del Sipango, nombre con el que se conocía al Japón. La isla a la que llegaron fue nombrada San Salvador por el almirante Colón. Posteriormente exploraron otras islas en las cuales los españoles se encontraron con desconocidas culturas. Tras un percance ocurrido el 25 de diciembre de 1492, cuando la nave Santa María encalló y quedó irreparable, Colón decide volver a España, dejando una pequeña guarnición en el fuerte de la natividad, construido con los restos de la carabela Santa María. Debido a las inclemencias climáticas, Colón desvió su ruta de regreso tocando costas portuguesas antes que castellanas. La corona lusitana pegó el grito al cielo en reclamo, pues según sus cálculos, Colón descubrió tierras dentro del territorio reconocido a Portugal, según el Tratado de Alcazobas Toledo. Para garantizar sus derechos, la corona castellana se acercó de inmediato al papa Alejandro VI, el único papa hispano de la historia. Con la condición de que los nativos de los pueblos descubiertos sean evangelizados, el papa pronunció sus célebres bulas intercoetera, concediendo a los reyes católicos, las tierras descubiertas o por descubrir, que se hallacen hacia el occidente, hacia la India o hacia cualquiera otra parte del mundo, siempre que estuvieran más allá de una línea que, de polo a polo, basase a cien leguas de las Islas Azones. La expectativa tras el descubrimiento fue tal que rápidamente se juntaron los recursos para realizar un segundo viaje. Para la ocasión se alistaron 1.500 hombres. Partieron de Cádiz a finales de septiembre de 1493. Durante este viaje fueron exploradas las Islas Dominica, Marigalante, Martinica, Guadalupe, Puerto Rico y Jamaica. Pero no se encontraron grandes riquezas que justificasen todo lo que se había gastado. Las hostilidades con los nativos y la escasez de alimentos hicieron que la empresa fracase y se termine la atención que los hispanos tenían sobre las nuevas colonias. No encontrar el sendero que lleve a la India puso en jaque la conquista española. Mientras tanto, la corona portuguesa no satisfecho con las gulas papales, en donde no salía beneficiada, continuó reclamando sus derechos. Forzaron así a los castellanos a firmar el Tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494, por la cual se dividía el mundo en dos zonas. Portugal desconocía el valor de las gulas de donación papal. Acordaron eludir la violencia y negociar diplomáticamente esas posesiones. Ambos países entraron en un acuerdo entre partes. Y en Tordesillas se firmó el Tratado. Y llegaron de esa manera a determinar una línea que, por supuesto, era una ventaja para Portugal. Por ese tratado se dividía el mundo en dos. Que se extendía a 370 leguas marinas, ¿verdad?, de las islas del Cabo Verde. Pero el Cabo Verde es un archipiélago. Primero se habla de las islas del Cabo Verde, y como son tantas, entonces, ¿de qué isla se iniciaría el cómputo de la distancia, por una parte? Así que en esa imprecisión ganaron siempre los portugueses. Llegado a un acuerdo, también se tiene el problema de que si esas leguas eran náuticas o terrestres, que existía también una diferencia. Se guiaban por una estrella para decir, acá está el meridiano, o acá vamos a marcar. Y se dice que hasta ahora el Tratado de Tordesillas sigue empujando la línea hacia el oeste. Ese mismo tratado trajo también la semilla de la discordia. Para decir que el rey de Francia dijo, ¿dónde está el testamento de Adán que repartió entre dos el mundo? Y nosotros los franceses, ¿dónde nos quedamos? Bajo amparo de la corona portuguesa y siguiendo la ruta del África, Vasco da Gama fue quien en 1498 llegó al puerto de Calicut, India. Al igual que el descubrimiento de Colón realizado seis años antes, la noticia se esparció por el viejo continente. Como nuevamente Portugal se ponía a la delantera en la carrera de descubrimientos para paliar esa situación, se decide armar una tercera expedición bajo la dirección de Colón, la cual partió el 30 de mayo de 1498, de Sanlúcar de Barrameda, con seis naves. En este viaje Colón tocó por primera vez tierra continental, pero debido a problemas entre un grupo de conquistadores con los hermanos de Colón, este fue apresado por el juez pesquizador Francisco de Bobadilla y enviado en grillado a España. Los reyes le despojaron de sus títulos y privilegios en las nuevas tierras halladas. A Colón se le permitió un último viaje, pero por su cuenta, donde recorrió América Central, volviendo a Europa en 1504 y falleciendo dos años después, sin saber, Colón, que había descubierto un nuevo continente. Tal cual el pensamiento de Cristóbal Colón, España tomó la determinación de llamar a sus nuevos dominios indias, pues realmente creían que estaban en territorio asiático. En consecuencia, los nativos fueron llamados indios. Las décadas posteriores al descubrimiento fueron cruciales, pues demostraron que las nuevas tierras no se trataban del Asia, sino de un nuevo continente. Los cartógrafos que viajaban en las expediciones comenzaron a confeccionar mapas que fueron distribuidos en toda Europa. Uno de ellos, Américo Vespucio, fue de los primeros en notar el error y por medio de unos atlas confeccionados por él, a los que denominó Tierras de Américo, el mundo se dio por enterado de la existencia de un nuevo continente. No obstante, España denominó a América durante toda la colonia con el nombre de Indias Occidentales. España estableció su dominación territorial desde la isla a la Española. Los nativos daban noticia a los españoles de unas tierras ricas en metales preciosos. Vasco Núñez de Balboa comanda una expedición tierra adentro. Así se convirtió en el primer europeo en cruzar el Istmo de Panamá, descubriendo el Océano Pacífico. Al mismo denominó Mar del Sur. Su exploración suscitó una interrogante. ¿Dónde se unían ambos océanos? Buscando ese paso, partió de España en 1515 el piloto mayor del reino, Juan Díaz de Solís, quien al mando de una expedición de 60 hombres y tres naves, se dirigió rumbo al sur de América. La expedición alcanzó un inmenso canal en enero de 1516, pensando primeramente que era la unión de ambos océanos. Pero se trataba de aguas dulces. No podía ser un mar. Navegándolo, notaron que procedían de un gran río al que Solís denominó Mar Dulce. Los nativos conocían ese río con el nombre de Paranaguazú. Solís murió en esta expedición a manos de los charrúas. Los sobrevivientes se prestaron a regresar a España. Una de las naves naufragó frente a la isla de Santa Catalina, quedando todo un contingente europeo en ese lugar. 12 años después se tendrían noticias de ellos. El siguiente intento de encontrar la unión de los dos océanos correspondió a don Hernando de Magallanes, un portugués al servicio de la corona española, quien el 1 de noviembre de 1520 llegó al estrecho que unía el Atlántico con el Pacífico. Magallanes continuó su viaje, pero corrió la misma suerte de Solís y fue asesinado en Filipinas. Los restos de su expedición retornaron a España al mando de Sebastián el Cano, siendo los sobrevivientes los primeros en dar la vuelta al mundo. Mientras la expedición de Magallanes navegaba por el mundo, Alejo García, uno de los sobrevivientes de la expedición de Solís que habían quedado en la isla Santa Catalina, tomó el mando, impulsado por las leyendas sobre algunos pueblos con fabulosas riquezas y cuyos territorios quedaban hacia el oeste. García armó una expedición que hacia el 1524 entró en el territorio del actual Paraguay. De la actual Bolivia regresó cargado de piezas que demostraban la existencia de metales preciosos y fue víctima de una emboscada planeada por indios guaraníes cuando se disponía a enviar emisarios que habían quedado en Santa Catalina. Alejo García murió en 1525 en el sitio en donde más tarde sería Villa de San Pedro. ¿Cómo sabemos de Alejo García? De que existió, existió, porque fue uno de los náufragos de la expedición de Solís. Como sucede en todas las grandes navegaciones con aquellos remotos barcos, quedan algunos rezagados europeos. Con otros náufragos y que había hecho su empresa de ir a la búsqueda del Candiré, que era una experiencia larga ya practicada por los indígenas. Cada cierto tiempo, me refiero a los indígenas guaraníes del grupo Enviazá de la costa atlántica. El gran descubridor, gran caminante Alejo García, se sabe históricamente que tuvo un hijo mestizo que se llamó como el padre Alejo, Alexo y García. Luis de Guzmán, nuestro primer historiador paraguayo, cuenta que le conoció a él. Fue un vecino de El Guairá, la ciudad real de El Guairá. La noticia de Alejo García y su extraordinario viaje no se supieron en España hasta que otra expedición estuvo por el río de Solís, como se llamaba en aquel entonces, a la región. En 1527 se ordena a dos personas realizar dos exploraciones. La primera era para Diego García y la segunda para Sebastián Gaboto. Diego García tenía que explorar los territorios cercanos al río de Solís. Gaboto, por su parte, debía seguir el camino de Magallanes y explorar Oceanía y Asia. Sebastián Gaboto escuchó la historia de Alejo García y decidió remontar el Paraná. Fundó el fuerte de Sancti Spiritus, el primer fortín en estas regiones. Siguió arribando hasta llegar al río Paraguay, donde se adentró hasta la altura del río Pilcomayo. Diego García también había arribado a la región y luego de disputar títulos, con Gaboto, ambos decidieron emprender la conquista para enfrentar la hostilidad de los nativos. La destrucción de Sancti Spiritus motivó a los europeos a volver a España comunicando los pormenores de lo ocurrido. Bueno, la información llega a través de la expedición de Sebastián Gaboto, quien toca también la costa, mejor dicho, la isla Santa Catalina, donde encuentra algunos náufragos de la expedición de Solís y quiénes le transmitieron esa información, con algunas pruebas y testimonios, incluso algunas riquezas que ellos lo exhibieron. Y con tanta vehemencia le habían expuesto ese éxito de García, que hizo que hasta cambie de itinerario, porque Sebastián Cabot había pactado con la corona seguir el mismo rumbo de Magallanes. Y este había incumplido motivo, inclusive que fue objeto de un proceso posterior a su regreso. Y por eso de entrada le llaman Tierra Rica, Río de la Plata, nombre demasiado grande a lo que fue. La corona de España no estaba en condiciones de financiar la conquista de América. Es por eso que apeló a un sistema, que es el sistema de capitulaciones, por la que el capitulante, un particular, un súbdito de la corona, con medios económicos, pactaba con la corona de España y este llevaba todo el financiamiento de la empresa. Por eso los historiadores califican a la conquista americana como una empresa privada. Cuando se dieron cuenta los españoles o el reino de España del avance de los portugueses, don Pedro de Mendoza firmó una capitulación con el emperador Carlos V para avanzar hacia el sur y establecer las posesiones españolas. Fue una de las armadas más grandes salidas en su época. El monarca español Carlos I había entregado en calidad de jurisdicción territorios de Sudamérica a los adelantados Pizarro y Almagro. Los portugueses, por su parte, comenzaron su conquista del Brasil. España tenía dos problemas en el Río de la Plata. El primero era encontrar la ruta a la Sierra del Rey de la Plata y la segunda de tener una posible expansión lusitana en la región. Don Pedro de Mendoza firmó con el monarca Carlos I una capitulación el 21 de mayo de 1534 por lo que se comprometía a armar por su cuenta una expedición, buscar el paso para llegar a la Sierra del Rey de la Plata utilizando como ruta el río descubierto por Solís y fundar tres fortalezas de piedra para contrarrestar posibles avances portugueses. La Armada de Mendoza partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda en agosto de 1535 en 14 naves y más de 1.500 hombres. La expedición arribó al río de Solís conocido ya como el Río de la Plata en enero de 1536. Los límites territoriales otorgados a Mendoza según las capitulaciones eran enormes. Al norte llegaban hasta cerca del río Amazonas, al oeste desde las posesiones de Almagro y Pizarro 220 leguas sobre el Océano Pacífico y al este la línea de Tordesillas. La primera preocupación del adelantado fue establecer un sitio a partir del cual se realizarían otras exploraciones. Una vez elegido el lugar el día 3 de febrero de 1536 se procedió a la fundación de un fuerte al que denominaron Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire hoy conocido como Buenos Aires. Con los indígenas de la región al principio se entabló una relación amigable situación que cambió ante los excesos de los españoles. El fuerte fue sitiado viviéndose momentos terribles. ¿Qué pasa con esa armada de mil y pico de habitantes? Primero es diezmada cuando se funda el puerto de Buenos Aires. Diezmada muerta que más o menos 500 ya murieron por hambre y por ataques de los indios. Porque Buenos Aires tuvo que despoblar a consecuencia de la violencia de los indígenas pampeanos. Llegaron a tal punto de acoso que los españoles llegaron se convirtieron en caníbales. Llegaron a comer los restos de sus compañeros cuando quedaron encerrados ahí. Ayolas convence a Mendoza a mudarse al nuevo fuerte de Corpus Christi. El adelantado deja Francisco Ruiz Galán al frente de Buenos Aires. En las cercanías de Corpus Christi Mendoza fundó otro fuerte el de Buena Esperanza y despachó a Ayolas para que arribara al río Paraná y tratara de internarse en las regiones en donde se creía existían las riquezas que buscaban. Ante el empeoramiento de su salud el adelantado decidió regresar a España pero murió durante la travesía. Lo menos la mayoría de los textos reproducen de que estaba afectado del mal de los franceses como se conocía en aquel entonces que era sífilis. Y en la búsqueda de cura él había llegado cosa que no creo pero de cualquier manera era uno de los problemas sanitarios más graves en Europa que afectaba especialmente gente vinculada con la corte de una vida ligera. De que falleció con llaga es cierto eso lo dicen los testimonios y que luego por supuesto él muere en alta mar de regreso a España muy afectado ya por la enfermedad de sífilis. Antes de partir Mendoza nombró a Ayolas gobernador interino en su reemplazo pero como este no volvía de su viaje del norte comisionó a Juan de Salazar de Espinosa que acudiera en su ayuda. Salazar de Espinosa viajó hasta Candelaria donde Domingo Martínez de Irala esperaba la comitiva de Juan de Ayolas quien no aparecía. Irala falto de provisiones y Salazar de Espinosa decidieron retornar a Buena Esperanza. En el camino de regreso se detuvo en la actual Bahía de Asunción. Que a Ayolas lo matan en una entrada que hace hacia el camino de García el camino de Alejo García donde fue y a la vuelta lo matan a orillas del río Paraguay también igual es lo que sucedió a Alejo García. La Bahía de los Carios daba la la condición apropiada para para establecer un asentamiento militar. Tenía una bahía de aguas tranquilas una lomada muy importante para poder avistar desde lejos cualquier tipo de embarcación que se esté acercando al punto entonces lógicamente